No te olvides comprar los mejores juegos y soluciones tecnológicas solo en Hamming Games y Hamming Networks El siguiente contenido es solo con fines de entretenimiento y no debe ser tomado en serio al ver esto me liberas de cualquier responsabilidad Bueno pues soy Gabo, estamos de viaje otra vez vamos a ir a Santiago de Chile ahorita y después cuando llegan nos vamos a ir a ver a Inclus así que acompáñame Estamos en el aeropuerto esperando al vuelo línea 14 Bueno, otra vez a Chile espero que nos vaya bien cool estará lleno si 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 bueno ya hemos llegado a Santiago otra vez y rápido así sin olor Chile ya me he llegado a santiago, de chile Estoy en el barrio París Londres, estoy en el nivel de la puerta, de la calle Y aquí están mis cosas cargando, todo muy simple, y mi cama no es de dos plazas Pero bueno, solo hemos venido a rockear y a dormir, 45 dólares está bien Pero no, tiene lo mínimo Aquí están mis cosas, así ya no abre, esta caja fuerte Y así nomás, ruta Bueno, pero el barrio está bonito, así que vamos a ir a explorar, más cacho Hoy hay una vera inquietud al Movistar Arena Está reventando del lleno Exacto Puta, de todo me ha pasado Ya estamos en el parque, pero No sé por qué me he llevado a una estación más allá No he parado en el parque O'Higgins Donde tenía que bajarme Ahora estoy cagando pilas Hasta media me está molestando jodido Hay que caminar mucho Todo un desbote Sí 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Por fin termino! ¡Qué cansador! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Ahora la cosa va a ser volver! ¡Gracias! 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 El concierto también es muy apretado, casi muero. La más cabrón, es donde estoy alojado, que es en este barrio, Borris, Londres, si no. Un barrio de estilo parisino, fran, air, londinense. Un barrio de estilo parisino, fran, air, londinense. ¡Oh, un barrio de estilo parisino! Un barrio de estilo parisino, fran. ¡Oh, un barrio de estilo parisino! ¡Muy bien!